Por eso por ejemplo, no perdamos la oportunidad de crear la inteligencia artificial. Inteligencia artificial presenta grandes oportunidades, pero queda claro que para que se realicen estas oportunidades se necesita un ecosistema bilaytador, que trabajen hacia el uso de la inteligencia artificial para un desarrollo sostenible. Hablamos de que queremos ser productores de software, productores de inteligencia artificial, pero asociado a esto hay un mercado, y ese mercado necesita tener bien afirmados los derechos de propiedad. Para tener un ecosistema habilitador de inteligencia artificial lo primero que necesitamos son políticas públicas bien realizadas. Eso lo que necesita necesariamente es un análisis para que sepamos en cada una de nuestras jurisdicciones, en cada uno de nuestros países, dentro de cada una de las regiones de nuestros países, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Aquellos países que van liderando otras áreas nos vayan mostrando también cuál es el camino y qué han aprendido y dónde han encontrado los obstáculos para nosotros, que vamos a seguir esa ruta, no que llegamos en lo mismo. Otro desafío encontrado en Brasil son las bases de datos. Nosotros tenemos diversas bases de datos públicas, pero que están aisladas en importantes organismos. Entonces realmente hay la necesidad de crear lo que nosotros llamamos una infraestructura de datos pública que pueda unir las diversas informaciones que están en diversos organismos del gobierno brasileño. Hemos impulsado la inteligencia artificial en el sector público y que busca proveer un marco común para fomentar el uso y desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial éticas y que sean seguras en el sector público. Otro tema adicional que es respecto también al trabajo, acompañamiento que se está haciendo por parte de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones tiene que ver con el tema de infraestructura y ese tema de infraestructura desde el punto de vista no solamente de las redes de instalación sino también de la apropiación en el uso de la tecnología. Construyamos junto una Latinoamérica 4.0, una LATAM 4.0 y creemos el primer proyecto regional de inteligencia artificial en el mundo diseñado para desarrollar un ecosistema latinoamericano. Si ponemos el servicio de la transformación digital de la inteligencia artificial pues podemos entender que la inteligencia artificial realmente cambia sociedades entendiendo esta lógica de la diversidad que tenemos como región.